Alex es una joven desempleada que, cansada de los problemas de alcohol y de la agresividad de su novio, son huye de casa junto a su pequeña hija Maddie. Toma el auto y va por la carretera sin importarle los constantes mensajes que recibe de su novio pidiendo que vuelva. Es de noche y ella intenta buscar un lugar para dormir. Va a visitar a una amiga para poder quedarse allí, pero se da cuenta que son ya había contactado con ellos. Así que se retira. Sin saber a dónde ir, se estaciona a un lado de la pista y decide que pasarán la noche allí. Entonces van a Servicios Sociales, en donde cuenta que ella terminó la escuela y consiguió ingresar a una universidad, aunque nunca asistió a las clases. Además, ahora está desempleada y no puede conseguir un trabajo porque no tiene quien cuide a Maddie. Alex no tiene muy buenas referencias de su familia, por lo que no puede contar con ellos. Así que el asistente social le consigue una entrevista de trabajo en un servicio de limpieza como empleada doméstica. ¿Puedo llevar a Maddie a una entrevista de trabajo? Sin más opción va a buscar a su mamá, Paula, pero había dado su casa en alquiler y ya no vivía allí. Ahora vivía en un remolque junto a su novio Basil, que no es del agrado de Alex. Le pide que por favor se quede un par de horas con Maddie mientras ella va a la entrevista de trabajo y que, si sucede algo, que no llame a Son, que la llame a ella, solamente a ella. Así que va a la entrevista, en donde le explican que el trabajo es a tiempo completo a 12 dólares la hora. Pero según las políticas de la empresa, tiempo completo no es más de 6 horas al día. Y además, solo tiene disponible plazas para medio turno, que serían solamente 3 horas diarias. Y también, deberá pagar 25 dólares por los uniformes y eso se le descontará de su primer pago. Además, solamente está en prueba. Aún no está contratada. La empresa le dará el boleto para el ferry, pero que ella debe de poner su gasolina, los peajes y todos los materiales de limpieza. Excepto la aspiradora, que debe de ser entregada inmediatamente después de su jornada laboral o no se le pagará. La encargada le dice que la prueba empieza ese mismo día. Son buenas noticias, no chica rota. Ella solamente contaba con 12 dólares con 35. Al terminar de comprar los artículos de limpieza necesarios y la gasolina para su auto, le quedan 2 con 10. Ella sube al ferry para ir al lugar en donde tiene que hacer la limpieza y llama a su mamá para decirle que demorará más de lo pensado, pero su madre no escucha ni una de sus palabras. Ella llega a la casa que tiene que limpiar, pero llega media hora tarde, así que se apura en hacer su trabajo. Ella no había comido desde el día anterior y su cuerpo no resistió más y se desmayó. Regina, la dueña de la casa, le encuentra y le ayuda a recuperarse. Alex se dirige a recoger a su hija que había dejado donde su madre. No pudo llamarla en ese tiempo ya que no tenía señal. Y al llegar, Basil le dice que su mamá se había cansado de Maddie. Y como ella no contestaba el teléfono, llamó a Son para que se la lleve. Rápidamente va a buscar a Maddie. Y a pesar de los intentos de Son de que ella se queden, ella decide irse. Ya estaba cansada de la agresividad y el alcoholismo de Son y no quería poner a Maddie en peligro. Porque estaba consciente que esas situaciones no fueron cosa de una vez y que no sería la última. Y que, si ella no le ponía un alto a eso, las cosas podrían resultar muy trágicas. Tomó el auto y condujo. Y mientras recibía una llamada de su jefa que le decía que Regina no estaba satisfecha con el trabajo de limpieza que hizo y que debe devolver o no le pagarían, su hija Maddie soltó su muñeca por la ventana. Ella tuvo que estacionar a un lado de la carretera para poder recogerla y cuando la buscaba, un auto chocó con el auto en donde estaba su hija. Alex rápidamente fue a verla y ella estaba bien. No había recibido ningún daño. Mientras los paramédicos revisaban a Maddie, un policía se acercó y le dio una multa por haber estacionado su auto en la carretera. Y además, deberá pagar la grúa que se llevará su auto. Alex llamó a su papá para que vaya a recogerlas. Papá quien ya tiene otra familia y ya muchos años que no tiene contacto con su hija ni con su nieta. Ella le pide que las lleve a la estación del ferry, en donde pasarían la noche. Allí se encuentra con Nate, un chico que conoció hace mucho tiempo en su antiguo trabajo. Trabajo en donde también conoció a Son. Y que, por él, no le daba mucha importancia. Nate las invita a desayunar y le cuenta que ahora es ingeniero civil, que también tiene un hijo y que se acaba de divorciar de su esposa. Y al despedirse, le da su número para que lo llame si alguna vez necesita algo. Al llegar al lugar del servicio de limpieza, le dice que no le pagará porque la clienta no quedó satisfecha con el trabajo y prácticamente la despide. Ella recibe una llamada del abogado de Son, que le explica que está pidiendo la custodia completa de Maddie. La asistente social le dice que llame a la línea de abuso doméstico para que puedan encontrar un lugar para vivir, y así lo hace. ¿Todo este lugar es para nosotros? Por supuesto que lo es. Al siguiente día va al juzgado, y a Son le conceden temporalmente la custodia de Maddie, ya que ella no tiene un plan de crianza de su hija y no tiene un empleo. Le dan un plazo de siete días para la siguiente audiencia y para poder regular esas dos cosas. Ella cae en una enorme depresión, pero es ayudada por Daniel, una chica que también vive en el refugio y la hace recapacitar. Y la lleva con Regina, que pudieron encontrarse con ella al secuestrar a su perro. Allí le reclama el por qué no le pagó, si el trabajo lo hizo bien, que tuvo un accidente y que tuvo que dormir en el suelo junto a su hija porque no tenía dinero. Gracias a tu tacañería de mierda, no pude alimentarla ni darle un techo. Y al parecer sus palabras surtieron efecto porque al día siguiente recibe un mensaje diciéndole que Regina había hecho el pago por la limpieza. Ella muy emocionada va a contarle a Daniel, pero ella no estaba. Había regresado a vivir con su esposo. Alex empieza a ir a una escuela de padres y la jefa del refugio le presenta a un abogado que le ayudará en el proceso de la custodia, y le hace llenar decenas de papeles que son necesarios para el proceso legal. Luego de una perturbadora experiencia en su trabajo de limpieza, encuentra a Son en un bar, y ella le recrimina sobre el por qué la aleja de ella si ni siquiera el pasa tiempo con su hija, y que su madre es la única que la cuida. Alex empieza a hacer trámites para aplicar a subsidios, apoyo para gastos de consumo de energía y se inscribe al programa de desarrollo infantil. Y junto a su madre, visitan el nuevo refugio en donde Alex se quedaría a vivir. El novio de su madre ayuda a Alex a mudarse, y al terminar, su madre tiene la idea de ir a comer unas hamburguesas y cervezas. Y quieren hacerle pagar todo a ella, sabiendo su condición. Ella solamente tenía seis dólares en los bolsillos. Ni comprarme una hamburguesa en la peor semana de mi puta vida, eres la madre más mierda del planeta. No soy la más mierda. Yo no perdí tu custodia jamás. Al día siguiente, recibe una llamada de uno de los amigos de Son, diciéndole que no llegó a trabajar, y al llamar a su madre, le dice que tampoco llegó a dormir. Así que Alex va a buscarlo y lo encuentra ebrio en la orilla de una playa, sintiéndose mal por cómo terminaron las cosas entre ellos dos. Entonces, llegó el día de la audiencia. Son se acerca a ella y le dice que él no tiene la suficiente capacidad de tener la custodia completa de Maddie y que además, ella la extraña mucho. Así que acuerdan tener la custodia compartida. Entonces Alex lleva a Maddie a conocer su nuevo hogar. Y al llegar a su habitación, ven en la pared una pintura que su madre había hecho para su nieta. Nate le presta uno de los autos que no utiliza. Ella está muy agradecida y él aprovecha para invitarla a salir, pero actualmente no tiene cabeza ni tiempo para ese tipo de sentimientos, así que no acepta. Alex lleva a Maddie Conson porque pasará con él el día de acción de gracias. Así que ella tiene más tiempo para trabajar y vuelve a la casa de Regina. Ella y su esposo viajarían y Alex se quedaría limpiando. Y entre tantos lujos, ella se imagina cómo sería vivir en un lugar así, pero lleva su fantasía aún mucho más lejos. En Tinder conoce a un chico llamado Guaim y lo invita a su casa. Bueno, a la casa de Regina. Pero ella lo hace pasar como si fuese suya. Cuando estaban por conocerse con mucha más profundidad, llega Regina de su viaje. Al llegar, Regina se ve muy deprimida y se sienta junto a Alex. Le dice que su matrimonio está a punto de acabar, que las cosas habían cambiado mucho entre ellos. Y que habían alquilado un vientre para poder tener un hijo, pero por más esfuerzos que le dio, no puede encontrar el sentimiento de maternidad en ella. Pues de todo este tiempo y todo este dinero, cuando lo miro, no siento amor, no me siento amada. Así Alex entiende que, a pesar de que las personas puedan tener todo lo material que puedan conseguir, en sus vidas hay también carencia. A Alex le toca cuidar de Maddie, así que la lleva a su casa. Pero esa noche Maddie enfermó y la razón era que el moho había invadido sus paredes y la humedad no la dejaba curarse. Y por lo mismo, ella estaba perdiendo horas de trabajo por cuidarla. Así que la lleva a una guardería y se va a trabajar. Esta vez a la casa de la madre de un conocido delincuente de la zona, donde todas las puertas y cajones tenían candados. Mientras hacía la limpieza, recibe una llamada de la guardería y le dicen que Maddie elevó de fiebre y tuvieron que enviarla con su abuelo. Así que va con su papá. Y él la tenía allí cuidándola junto a su esposa. Ellos parecen ser muy amables. Ella les agradece y toma a Maddie y van a buscar a Son. Y este le dijo que no podía quedarse con ella porque estaba trabajando doble turno y no le alcanzaba el tiempo. Por lo que fue donde su mamá para que pueda quedarse con ella, pero su madre no estaba y no contestaba el teléfono. Así que sin más opciones, Alex la vuelve a dejar con su papá para que pueda ir a trabajar. En el trabajo, encuentra una puerta sellada y ella decide entrar. Pero la puerta se cierra inesperadamente y Alex se desespera. Entre su desesperación, tiene pequeños recuerdos de ella entrando a la alacena escondiéndose de algo. Entonces le entra un sentimiento de preocupación por su madre y va a buscarla. Va por diversos lugares, pero no la encuentra. En su búsqueda encuentra a Daniel y allí confirma que se había regresado con su esposo, pero al parecer no era muy feliz. Ella regresa a la casa de su padre a dormir, porque él y su esposa ya habían acordado que ellas podían quedarse allí el tiempo que quieran. Este le comenta que nunca quiso alejarse de ella, que su madre simplemente se fue con ella a mitad de la noche. Al día siguiente, al volver al trabajo, Alex regresa a ese lugar sellado y tiene otra vez esos recuerdos. Esta vez más completos. Ve a su madre golpeada y ella muy asustada. Rápidamente regresa a la casa de su papá para recoger a Maddie. Había recordado por qué su mamá huyó con ella cuando era niña. Su padre la golpeaba. No nos fuimos a Alaska porque mi mamá estuviera tras otro novio. Nos fuimos a Alaska porque estábamos huyendo de ti. Entonces regresa a buscar a su mamá y la encuentra. Le pregunta sobre el por qué nunca le dijo que la golpeaba. Pero Alex, ¿por qué quieres sacar esa mierda oscura? Además, su mamá le cuenta a Alex que se casó con Basil. Alex vuelve a ir donde la asistenta social para poder ver más opciones de apoyo económico porque se había quedado sin hogar, ya que ya no podía seguir viviendo donde su madre. Y la asistenta le habló sobre los vales de asistencia para renta, que son apoyos que se dan a las personas, pero que son difíciles de ser aceptados por los que alquilan las casas. Y además, se había quedado sin guardería porque el lugar en donde llevaba a Maddie había cambiado de personal y a ella no le inspiraba mucha confianza. Entonces, Nate le cuenta sobre una guardería que sí las aceptarían con las facilidades de la ayuda del gobierno, pero deberían de tener residencia en ese lugar. Y a todos los lugares a donde ella fue a ver el alquiler la habían rechazado, ya que no aceptaban los vales de asistencia para renta. Al día siguiente fue a ver a Son porque era su turno de quedarse con Maddie. Ella lo ve con su padre y Son le cuenta que ambos están yendo a Alcohólicos Anónimos para intentar superar sus adicciones. Ella se alegra por el hipointento que está haciendo. Luego, Alex fue nuevamente a limpiar la casa de Regina, que había decidido ya no vender su casa por la separación que tuvo. Ella le comenta que necesitaría de una niñera a tiempo completo, por lo que Alex se ofrece para el puesto, pero Regina la rechaza. Alex hace un intento más de conseguir alquilar una casa en donde vivir y encuentra un lugar que le gustó mucho, pero al mencionarle los vales de asistencia para renta, también la rechazaron. Pero ella habló con la dueña y ofreció ser la jardinera si la aceptaban con el vale y la dueña aceptó. Llega el día del cumpleaños de Maddie y Alex le arma una fiesta en su nuevo hogar. Al principio solo eran Nate y un par de amigos de Son, pero luego llega Son junto a su amiga. Y al rato llega la madre de Alex, que dijo que Basil la había dejado y se había llevado el auto. Luego, a la amiga de Son se le ocurrió la idea de traer a más amigas junto a muchas bebidas. Cuando ya estaban un poco alcoholizados, Alex decidió que la fiesta terminara, ya que hacían mucho ruido y supuestamente solo sería una fiesta infantil. O eso fue lo que les dijo a las dueñas del lugar que había alquilado. Pasó al día siguiente y tocan la puerta de Alex. Son había amanecido ebrio y desnudo en la sala de las dueñas de la casa. Alex les pidió por favor no la echen de la casa, pero de todas formas la echaron. Entonces Nate muy amablemente las recibe en su casa, en donde él parece ser un buen hombre y podría ser un buen esposo, pero ella le dice que no, por ahora no quiere estar con alguien. Alex desde hace mucho sospechaba de Basil, así que fue a la casa de su mamá, que había sido alquilado por Basil, y se dio cuenta que el pago estaba a nombre de él y no de su madre. Entonces intentaron hablar con el inquilino para que el pago sea enviado a su mamá, pero éste no aceptó, y para poder desalojarlo necesitaban los papeles de la casa, pero no había forma de conseguirlo, porque ella no tenía ni su identificación. Horas más tarde, Son aparece en la casa de Nate buscando a Alex, diciendo que investigó sobre los papeles de la casa de Paula y que no habían pagado la hipoteca y estaba a punto de ser embargada. Paula no podía creer, porque ella confiaba ciegamente en Basil. Rastrearon a Basil a través de su teléfono celular y lo encontraron en un casino en donde Paula se acerca y lo escucha hablar con un acento diferente y entonces se dio cuenta que siempre estuvo engañándola. Muy enojada se sube al auto y van rumbo a casa, pero estacionan a llenar el tanque de gasolina y Paula se baja diciendo que irá al baño. Al haber pasado mucho tiempo, Alex baja y va a buscar a su mamá, pero ella no estaba en el baño. Se había escapado, pero Alex tiene una noción de dónde pudo haber ido. Así que van a la casa de Paula y la encuentran allí, intentando entrar rompiendo el vidrio de la puerta y dañando sus manos, gritando desesperadamente por su casa, ya que afirma ser lo único que ella poseía y el único regalo que le dieron en su vida. Era muy valiosa para ella. La llevaron al hospital y tuvo que ser internada porque tenían que hacerle puntos a su mano por las heridas que se hizo. Alex quedó en shock por lo sucedido y Son la lleva a su casa para que pueda descansar. Ella tiene miedo de ser como su madre y poder asustar a Maddie. Son intenta consolarla y la distancia se hizo más corta y pues hacen las relaciones. Al día siguiente, Alex se siente un poco mal por lo que sucedió y va a casa de Nate a recoger a Maddie. Ella le cuenta sobre el accidente que tuvo su madre y también sobre lo que pasó con Son. Nate, cansado de ser el perro faldero de Alex, le dice que no quiere ser la niñera mientras ella hace las relaciones con Son. Así que le pide que se retiren de su casa, pero que se podría quedar con el auto. Alex va a visitar a Paula junto a Son y Maddie y encuentra una asistente especialista que le dice que ella puede ser un peligro para ella misma y para los demás, por lo que le dice que debe de quedarse allí por un tiempo más. Alex decide quedarse temporalmente con Son mientras encuentra un lugar a donde mudarse con Maddie. Son quiere volver a intentar su vida de relación con Alex, pero Alex tiene claro que lo que pasó aquella noche no fue solo un desliz y que tiene que seguir su vida sin volver a vivir el pasado que la hizo huir de allí. Al siguiente día, va a limpiar la casa de Regina y la encuentra desesperada por su nueva vida con su bebé, pero Alex la ayuda a calmarse por un momento. Luego, recibe una llamada del programa de escritura creativa, programa en donde ella había sido aceptada hace cuatro años, pero que nunca asistió, y mandó una solicitud para ver si su beca aún seguía vigente, pero su beca ya había vencido. Pero tenía otra oportunidad de recibirla, solo tenía que enviar algún escrito reciente y con eso estudiaría en su caso para volver a darle la beca. Así que envió lo que escribió en cada experiencia que ocurría en su vida. Luego, fue a visitar a su mamá, pero ella no quiere saber nada de Alex. Está sentida por haberla dejado allí en ese lugar. Al ir a su trabajo, la encargada le dice que está despedida, ya que Alex le robaba a los clientes para tener más ingresos semanales y pues ella se dio cuenta. Sin empleo, ella intenta conseguir trabajo dejando volantes en las calles, pero no tenía suerte. Tenía que volver a depender de Son, y poco a poco fue suavizando su postura sobre él. Pero en uno de esos días, recibe una llamada de Regina, le pide que regrese porque no soportaba a la nueva de limpieza y quería que ella vuelva, dándole facilidades como pagarle el ferry y comprar sus artículos de limpieza. Ese mismo día, fue a visitar a su mamá, y ella ya no estaba internada, había sido dada de alta porque Basil había declarado a su favor sobre su salud mental. Alex luego también se enteró que había sido aceptada en el programa de escritura creativa y que le darían la beca. Ella estaba muy emocionada, pero Son no lo estaba. Tuvieron una discusión. Son argumentaba que ella quería irse de la ciudad alejándolo de Maddie, por lo que al día siguiente, Alex se da cuenta que su auto no estaba, Son se lo había devuelto a Nate, y vuelve a ser el mismo cretino agresivo de siempre. Sin auto y hundida en la depresión, Alex no fue a trabajar en semanas. Hasta que un día, aparece Regina en su puerta a entregarle su cuaderno de historias que había olvidado en su casa. Son simplemente no deja que la vea y hace que se retire. Son había vuelto al alcoholismo y gastaba su dinero en bebidas, y hasta descaradamente traía a sus amantes a la casa, estando Alex y su hija allí. Y además, volvió a ser el mismo agresivo. En una de sus discusiones, Maddie se escondió de los gritos, repitiendo así el mismo ciclo por la que Alex tuvo que pasar. Pero ella no permitirá que eso vuelva a suceder, así que escapa y pide ayuda a Regina para que la lleve al refugio. Allí pasaron varios días, hasta que decidió salir, y se contactó con Regina para agradecerle por lo que había hecho por ella. Regina le confiesa que había leído el cuaderno en donde escribía sus experiencias, y Alex le contó que tenía una beca para la universidad, pero que no podría ir por el dinero y porque eso no se lo permitiría, ya que tiene custodia compartida con él. Entonces fue que Regina le ofreció contactarla con una amiga que es abogada y se especializa en ese campo, para que le ayude en el caso de la custodia de Maddie, por lo que se pone manos a la obra para separar su beca, y además recibe un email de una señora que había visto sobre sus servicios en unos volantes que Alex había puesto hace mucho. Y gracias a ese trabajo, fue que hizo con más clientes, y más y más, hasta que tuvo el dinero suficiente para comprarse un auto propio. La abogada le dice que eso no puede evitar que ella viaje junto a Maddie, que si él se interpone, llevarían el caso a manos de la justicia, en donde definitivamente son perdería, por maltrato, abuso emocional y muchas otras cosas. Alex es irle notificarle ella misma, y en el camino, se encuentra con su mamá, que había encontrado otra pareja y tenía un trabajo que la hace feliz. Al encontrarse con son, Alex le dice que se irá de la ciudad junto a Maddie. Él no toma muy bien la noticia, e intenta persuadirla con amenazas legales. Pero esta vez Alex está bien informada y asesorada. Alex sigue a su mamá, y se da cuenta que está viviendo en la calle con su auto y no está cuidando de la herida que tuvo en aquel accidente. Ella intenta ayudarla, le dice que vaya junto a ella a Montana, que es donde estudiará, pero Paula no acepta. Alex recibe una llamada de su abogada y recibe malas noticias. Las cosas no habían salido según lo planeado, y el abogado de Son está haciendo el caso más difícil. Tiene que conseguir pruebas del abuso que sufrió, o la que terminaría alejada de Maddie sería ella. Por exigencias legales, Son tiene 4 horas para ver a su hija. Así que Alex le pide por favor a Paula que los vigile. Alex se encuentra con su padre para pedirle que declare en contra de Son, ya que fue testigo de la violencia emocional que Son hacía contra Alex, pero él no quiere hacerlo. Porque según él, Son está pasando por momentos difíciles por su sobriedad. Mientras estaba en una reunión, aparece Paula con Maddie, y le dice que Son quiere hablar con ella. Al salir, Sol le explica que en el corto tiempo que pasó con Maddie, él solamente pensaba en beber. En ir por unos tragos incluso con Maddie en brazos, que si no fuese porque Paula estaba con ellos, lo habría hecho. Entendió que en esos momentos no es un buen padre para Maddie, y estando con él, solo le causará daños. Así que decide entregarle la custodia completa a Alex. Alex ya está lista para partir a Montana junto a Maddie, y en una conversación con su madre, Paula acepta ir con ellas. Alex recoge sus cosas de la casa de Son, y le dice que puede visitar a Maddie cuando desee. Él decide hacerlo cuando recupere totalmente su sobriedad. Alex se despide del refugio que fue su hogar y que la apoyaron sin condiciones. También se despide de Regina, y le agradece por lo que hizo por ella. Entonces, va a recoger a su mamá, pero ella le dice que no irá, que formalizó su relación y se quedará. Y entonces, solo son ellas dos, Alex y Maddie, como en todo este camino, juntas. Gracias. 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 Gracias.